Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos amigos de Compineda Chacón, bienvenidos, gracias por acompañarnos una vez más a este espacio, hoy en compañía de Ángel Tejeda, futbolista del Vida que está teniendo una campaña excepcional. Bienvenido Ángel, qué gusto tenerte acá. Gracias, gracias, agradecido con ustedes y pues... No es normal, ¿verdad? Porque por la distancia, las circunstancias a veces permiten que futbolistas de un equipo de una ciudad tan distante de Tegucigalpa esté con nosotros. Sí, creo que ya me había invitado una vez y no pude por la distancia también. Por la distancia, pero bueno, mira en qué momento venís, que la estás rompiendo como dicen algunos. Sí, la verdad que... ¿Cómo se siente? ¿Reverdecer o rejuvenecer o dar con la tecla? ¿Me están estimulando lo suficiente para encontrarme con mi juego y con los goles que es lo tuyo? Sí, pasa mucho por la confianza que te dé el profesor, tus compañeros, más que todo tus compañeros, porque dentro del campo si no tienes el apoyo de tus compañeros no la encontrás, entonces eso es importante. Sí, ¿te habías imaginado una temporada de este tipo? Porque me imagino que te la planteaste en otras campañas también. Sí, siempre, como delantero tengo que planteármela donde vaya, pero cuando me llamaron para llegar al Vida, dije que era una buena oportunidad para hacer un buen torneo. El torneo pasado no fue tan bueno, pero ya ahora, gracias a Dios, este torneo lo arranqué con todo. ¿Vos sabes que siempre nos preguntamos qué es lo que hay en el depósito de Ángel Tejeda? ¿De qué es capaz? Porque cuando apareciste en el Honduras Progreso en la primera división, en aquel ascenso con Wilmer, pues eras como la sensación, ¿verdad? En el ataque, aunque ya habías jugado con el Atlético de Choloma, pero luego la intermitencia, caías, temporadas regulares, fallando goles y de pronto este. ¿De qué está hecho Ángel Tejeda? Sí, sí, bueno, pasaron torneos en el Honduras que nunca los voy a olvidar y pasa también por la confianza, como te digo, del profe, o sea, Wilmer confiaba mucho en mí, mis compañeros confiaban mucho en mí y eso, cuando llegas a un equipo, eso puede que te afecte o no, pero en la mayoría de jugadores afecta que no te den la confianza que necesitas dentro del campo y fuera del campo. Entonces, eso ha sido, creo, parte de mi éxito en los equipos que he sobresalido, de que la confianza que me dan. Estuviste, debutaste en primera división con el Atlético de Choloma. Sí. Quizás es un dato que pocos conocen, porque la asociación que tenemos es que sos futbolista de primera división a partir del Honduras Progreso. Del Honduras Progreso. Luego pasaste al Honduras Progreso, al Real España. Sí. ¿Sí? Sí. Y luego... Vida. Al Vida. ¿Cuál es tu mejor momento? Es decir, emocionalmente, jugando, vistiendo qué camiseta. ¿Cuál ha sido mi mejor momento? Bueno, dentro de lo que he estado en el fútbol, creo que mi mejor momento fue con el Honduras. Creo que ser campeón con un equipo chico en segunda y llegar a primera y llegar haciendo goles y viendo el equipo que corría, que le ganábamos a todo mundo y ser campeones. O sea, eso va a ser inolvidable para mucha gente y en lo personal para mí. Y luego quise llegar a uno de los equipos que siempre quise estar, que fue España. Y mi mentalidad fue esa, pues, ir y ser campeón con el España. Siempre, eso nunca lo perdí. Y estando en el Honduras Progreso, yo decía que yo iba a ser campeón en el España, que voy a ser campeón en el España. O sea, eso nunca lo saqué de mi cabeza. Y siendo protagonista de la jugada del título. Mucha gente me lo dijo antes de la final. No te preocupes, que vos vas a ser el que nos vas a dar el gol del campeonato. Incluso un directivo me lo dijo hace un mes antes de la final. Entonces me la creí. Pasé muchas cosas feas en el España. O sea, semifinales que no jugué, partidos importantes que no jugué. Pasé muchas cosas con entrenadores. O sea, confianza que no tuve y que la quise tener como la que tengo ahora, como la que tuve en el Honduras. Y mucha gente me lo dice. Sentimos que te faltó esa confianza, que te dieran esa confianza en el España para que fueras como sos. Sí. Y bueno, fui campeón en el, pero para mí mi mejor momento fue en el Honduras Progreso. Vamos a repasar cada episodio, porque en ellos hay episodios como aquella que te mandaron a trabajar con el equipo de segunda o la reserva. Con reserva. Sí. Vamos a comenzar con el Atlético Choloma. ¿Fue tu aparición trabajada, esperada o fue una circunstancia que apareces en primera división y luego ese mismo año también desciende el equipo? Bueno, cuando aparecí en Choloma fue trabajada porque me acuerdo que yo hice mi práctica en Sencol para trabajar ahí. Y al mismo día que me llaman de Sencol, me llama Bennett, que me quiere aquí en Necaxa. Cuando llego a Necaxa, Necaxa no me inscribe porque dice que estoy muy pasado de edad. ¿En Liga de Ascenso? En Liga de Ascenso. No, ellos estaban en primera. Ah, en primera, sí. Ajá. Y entonces Bennett me dijo, andate y te venís en junio. Y le digo, no, profe, ya tengo tres meses de estar aquí, ya rechacé mi trabajo, mejor déjeme trabajar hasta en junio y después vemos qué pasa. Ah, ok, perfecto. Y me quedé trabajando todos los seis meses y luego vendieron categorías cuando se la vendieron a Platense. Y ya cuando vendieron ya no pude yo porque ya Platense tenía su equipo y todo. Y me fui a mi pueblo otra vez. Y allá me vieron jugando y un amigo muy conocido, le decimos Chepe, de cariño, pero se llama Salvador. ¿De qué pueblo? De San Luis Zacatales. Ajá. Me dijo, te voy a llevar a... El Chepe, el Chepe que sabe quién es quién ahí en Las Potras. Te voy a llevar a Maratón, me dijo. Maratón no me aceptaron. Y luego me llevó con Edwin Pavón, que en paz descanse, que se lo agradezco mucho a él. Él hizo muchas cosas para que yo llegara y esté aquí. Entonces, agradecido con él y bueno, ahí empecé, en Choloma. Entonces, fue algo trabajado de que siempre quise estar. O sea, pero apostaste también a dejar un trabajo que tenías en una compañía privada por el riesgo, porque no tenías nada seguro. Venir a Tegus, no tener calidad. Era una prueba. Sí. O sea, que tu fin era jugar fútbol profesional. Sí. Jugar en Primera División. Sí. Y lo conseguiste. Lo conseguiste. Bueno. Vamos a hacer pausa comercial, Ángel. Quiero repasar hasta este momento en el que estás viviendo un dulce momento, creo yo. Pero ese repaso vale la pena contemplarlo al cabo de todas las temporadas tuyas en Primera División. Después de la publicidad, regresamos en breve aquí a Compineda Chacón. Estamos con Ángel Tejeda. Volvemos en breve. Ahorro en el mejor banco. Por eso tengo la mejor tasa de interés, la mejor banca digital y acumulo puntos con mi cuenta de ahorro. Disfruta más. Ahorre. Abre tu cuenta hoy en el app o en agencia ficosa en todo el país. Tejeda con Cardona, Tejeda con Cardona, sigue Tejeda, sigue Tejeda. Atención, enganchó Tejeda, no se la vio a Cardona. Sigue Tejeda, puede ser, le va a pegar, le pegó. Golazo. Gol. Pegado al palo derecho de Cárcamo que no puede atajarla. Honduras progreso 4. Real funciona 3. A un gol está del milagro. De qué milagro, de qué milagro hablaban ahí, estaban, era el 3 a 1. Sí. Esto fue contra Real Sociedad, ¿lo recuerdas bien en ese momento? Necesitábamos un gol más para clarificar. Real Sociedad nos dejó fuera ese día ahí en progreso. ¿Qué te atrapa? Es decir, ¿las imágenes te llevan al recuerdo o solo lo contemplas como anécdota? ¿Te transporta esto? Sí, claro. Ver todo, por ejemplo, ver mi compañero Delgado, tantos años que compartimos. El camello, el camellito. Y ahora verlo en Motagua, es como una alegría que se guarda porque compartí muchas cosas con la mamá de él. Y ella siempre quiso lo mejor para él. ¿Y qué compartieron con la mamá del camellito? Siempre quiso que estuviera en un equipo grande. Incluso cuando llegué a España, ella me decía, quiero que mi hijo juegue en España con mi otro hijo. ¿Con el camello? Ajá. Y eso fue una noche. Esto fue contra Olimpia. ¿Qué recuerdas de esa noche? Creo que ahí fueron dos. No me acuerdo si fue el triplete ahí. Contra Donis. Este fue el... No, este es contra Noel. Sí. Sí, creo que fue el... Sí, y volvemos aquí al gol de inicio. Esa generación, quedan jugadores como vos ahora, como el camellito, como Delgado. ¿Qué otros están así que pasaron a otro nivel? De esa generación que ascendió y que fueron campeones. De esos de los camellos. Quizá, solo ustedes dos. Los otros ya se retiraron. El Yangi. El Mango Sánchez. El Mango Sánchez. El Mango Sánchez. Sí, sí, sí. Owen sigue ahí. León está en... Creo que está con Potro, ahorita en segunda. Sí. Y... Oseo Campo también está ahí en Potro, creo también. Ese fue el primer partido que ganamos en Comayagua. Mi primer gol ahí contra... Contra Olimpia. Ajá. Sí, anticipando tus movimientos eran muy... Con buena... Con buen gesto ahí para golpear la pelota con el borde interno. Sí. Y esto es en la... La final. La final. En penales. Sí. Vos eras como valiente para agarrar la pelota y poner para penales. ¿Te gustaba penalear? Sí. Porque hay otros que se esconden. Sí. Hay que decirlo. No es fácil estar detrás de una pelota en un penal sabiendo que representa un título que si lo metes y si lo fallas puede ser el villano, el que nunca te van a olvidar. Sí, me pasó. También. Pero nunca le tenés miedo a agarrar la pelota. No, claro. Si no la agarro, no la voy a fallar o no la voy a meter. ¿Cómo fue esa noche, Ángel? ¿Qué recuerdas? Maravilloso. ¿Qué hicieron? La verdad que hicimos más cuando fuimos campeones para estar en primera. Aquí todo el mundo celebró ahí, pero todo el mundo para su casa. Cuando fuimos para... O sea, del estadio a casa de cada uno. Sí, ya con la familia, pero cuando llegamos a primera, de segunda a primera, sí fue... Hemos vuelto a todo, a todo progreso, arriba de un bus. O sea, eso fue... Inolvidable. Fue lindo, inolvidable. Esa noche, esa noche con... Yo estaba ahí en ese... No, no, no estaba ahí. La noche del título que aquí en Tegucigalpa habían, creo que empatado ustedes. ¿Cierto? Sí, y con diez jugadores, creo. Con... Con... Fredrickson Elvir, que creo que anotó uno o dos goles. Y... ¿Quién les llevó a creer ustedes que un equipo de la categoría que eran, enfrentando a un grande, de cómo se convencieron de que podían ser campeones? Primero el profe. O sea, nosotros nos quedó algo con Wilmer, de que no íbamos a parar de correr, de jugar así con la... Como albañiles. Ajá, como vagos, como... Como vagos. Ajá. Los quiero como perros en el campo, así nos decían, como vagos, como lo que son. Entonces se nos quedó eso. Pero en un sentido figurado. Claro, claro, algo que te... Sí. Te enchinaba la piel, o sea... Y... Llegó Castellón y era lo que nos... O sea, él nos dijo, no cambien su forma de correr, su forma de... Porque eso está perfecto. De lucha. Solo vengo y... A mover líneas. Y eso fue lo que pasó. Empezamos a jugar tácticamente muy bien. Nos dimos cuenta... Que teníamos un gran equipo cuando... O sea... Empezamos a ganar los primeros partidos. 3 a 1, 4 a 1, 3 a 0. Y esto era lo que nos hacía falta. Entonces creo que el profe... Castellón llegó y tocó el punto que necesitábamos. Y lo logramos. O sea, ustedes tenían con Wilmer mucha... Mucha lucha. Correr, correr, correr. Y Castellón afinó piezas. Afinó. Y líneas. Y eso funcionó. Funcionó bastante. Ya teníamos como... Una manera de jugar. Que a todo mundo, o sea, a todos los equipos volvíamos locos. O sea... Wilmer... Wilmer o Castellón... ¿Tenían algún diálogo particular a vos? ¿Que te decían puntualmente? ¿O siempre hablaba en grupo? El profe Wilmer, cuando yo llegué... Lo primero que me dijo... Entra y... Te voy a ver. ¿En un entrenamiento? En un entrenamiento. ¿Conociéndote? Ajá. Y ese día hice dos goles. Y el día siguiente... Yo te necesito. Pero yo no tenía mis papeles. Tenía Choloma. ¿Tus papeles dónde están? No los tengo. Entonces así no te necesito. Pero sí, te quiero mi equipo. Entonces, que me diga eso... Me llenó de confianza. Y dije yo... De aquí soy. Y cuando Castellón llegó... Lo primero que me dijo... Haceme caso... Que te voy a hacer goleador. Y le digo... Está bien, profe. Y todo jugaba para mí, jugaba para mí, jugaba para mí. Y eso es importante para uno delantero. Porque uno es el que tiene que estar ahí... Para hacer el gol. Y creo que es... Es algo que a mí me ha ayudado. Por ejemplo, cuando vino Tato, igual. Lo mismo. ¿El Haceme caso, Ángel? No es porque eras rebelde. No es porque no hacías caso. Simplemente... Es movete de esta manera. Hace esto. Cuando la pelota esté aquí, vos tenés que estar atento porque va ahí para vos. Dame un detalle, una línea que te haya dicho Castellón que... Cuando... El falso nueve que era... Que era este... Ocampo. Ajá. Como si Ocampo. Cuando él agarraba, yo ya tenía que ser diagonal porque iba filtrada o iba... Hacías diagonal partiendo de... O sea, rompías la... Rompía por el medio de los centrales. La línea defensiva. Siempre todos los partidos hacían diagonales, diagonales, diagonales. Y eso... Y en el entrenamiento, ¿mucho de eso? Mucho, mucho, mucho. Eso se ensaya. No es que solo te dice y lo buscas. Sino que hay que trabajarlo. Trabajarlo. Siempre que la bola era filtrada por el medio de los contenciones y la agarraba el... Ocampo. El 10 o el 10. Y ahí yo tenía que ser mi movimiento. Y hice muchos goles así. Sí. ¿Recuerdas cantidad de goles que anotaste? Sí, pases de Ocampo, pases de Owen, de Ñangui, de Pedro Pablo, de Camellito. O sea, todos van para mí. Cada vez que ellos... Nosotros pasábamos los tres cuartos de cancha allá. Llegar al marco ya ellos eran verme a mí como me movía. Ese es el entendimiento, ¿no? De los... De las pequeñas sociedades dentro de la cancha. Yo me acuerdo una vez que un penal que agarraste la pelota y la picaste. Y creo que estrelló en el horizontal o la botaste. No, botaste, la tomó el portero. Pegó en el... Pegó en el horizontal, ¿verdad? ¿No te sobraste ahí? No. Solo lo pensé. Porque estaba muy de moda en Europa la panenca que decían y... ¿Fue lo que buscaste hacer o...? Era un... Un lindo partido para hacer un lindo gol. Sí. Iba a ser un lindo resultado, pero bueno. Cosas del fútbol pasan. Pero ya sabes que en las canchas a veces en el penal no es que está bien parejito. Pienso que fue demasiada fuerza de mi parte. Le pusiste mucha fuerza. Y tuve la mala suerte que no pegan el horizontal y regresa a mí, sino que sale para... ¿Qué te dijeron a la vuelta al camerino? ¿Alguien te dijo algo? El profe. ¿Qué te dijo? Tenías que matarlos ahí. Wilmer. Sí. No me regañó. O sea, solo me dijo que tenías que... ¿Y qué? ¿Lo vuelvo a hacer o no? O sea, ¿no te dijo el otro no lo penalías vos? ¿No lo haces en el mango? No, nunca. Nunca me dijo. Incluso él lo dijo cuando lo entrevistaron. Ajá, sí, sí. Si hay otro penal lo vuelvo a poner y siempre me ponía. Y cuando hacía un penal malo me dije, qué penal más malo, pero lo metí. ¿Tenía buena relación con todos tus técnicos? Sí, sí. No con todos, pero... ¿Con quién no? Con... Medford. Con Medford no compartí y yo sabía que con Medford yo podía hacer un buen torneo. Pero no sé qué pasó, si fue Medford o si fue la directiva. Luego compartí con Tato, desde que llegó, o sea, la confianza para todos los jugadores. Eso fue fundamental para nosotros quedar campeón también con España. Y luego con Restrepo, que sí, la vi duro. O sea... ¿No te ponía? No, me ponía y los cinco minutos, diez minutos que me daba, yo hacía mi gol. O sea, gracias a Dios nunca bajé la cabeza, nunca dije, no voy a trabajar, nunca dije, me voy a agarrar con todo mundo. Si yo tenía que decirle algo, se lo decía a él. Y lo reunía a él, a él y todo el cuerpo técnico. Muy bien. Déjame ir a pausa comercial, Ángel. Ya vimos un episodio de cuando una anotación tuya significa el título para el Honduras Progreso. Cuando regresemos, me recuerdas ese cabezazo en medio del área centro de... En los últimos minutos, ¿te acordás? Del mango. No, no, no. ¿El del Honduras o el del España? Del España. De Joe. De Joe Benavides. Cuando volvamos de la pausa comercial, aquí a Compineda Chacón. Regresamos. Quiero recomendarles el nuevo Serenervon Cápsulas. Con solo dos al día, mejoran su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente. De lo único que se va a olvidar con Serenervon Cápsulas es del estrés. Búsquelas en cualquier farmacia, supermercado o pulperías. Serenervon, activa tu mente. Tu salud, tu salud es primero. Protégete con nuestro seguro de gastos médicos y adquiere fácil, rápido, desde cualquier lugar y recibe los mejores beneficios. Ficosa Seguros, la aseguradora número uno en Honduras. Quiero compartir ese momento. Te decía en el bloque anterior, el cabezazo tuyo que significó sobre un momento crítico que estaban viviendo. Creo que era tiempo extra. Tiempo extra. Aquí está, mira, lo compartimos. Amado Guevara marcó para Motagua. Atención, viene centro. Gol, 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 gol de la España, gol de la España, gol de la España, gol de la España, gol de la España. Ángel Tejeda. ¡Sí, señor! ¡Conectó de cabeza Ángel Tejeda! ¡Y derrotó al guardián Licona! ¡Y a la España! ¡Uno! Bueno, el partido creo que lo perdían 2 a 0. Y lo estaban perdiendo el título. Con ese gol, ¿o se iban a penales? Creo que tenían que hacernos un gol más. Sí, para liquidarlo. Pero lo hicieron ustedes, lo hiciste vos. Entraste de cambio, creo, ¿no? Sí. Entraste faltando... Creo que parte del primer tiempo extra y el segundo. Sí. ¿Quién te dijo, vas a golear en la final? ¿Quién? ¿Fuad? ¿Fuad Agufele te dijo, vos van a golear? Fue la primera persona fue él. ¿Cómo te lo dijo? Me acuerdo que había fallado un gol ese día en un partido y llegó al camerino. Estábamos en una reunión de compañeros ahí. Llegó él y dijo que... Alero, me dijo. No te preocupes. Vos no vas a dar el gol del campeonato. Solo eso te voy a decir. Y ya. Y mucha gente me lo empezó a decir. Trancurso. Venían los partidos importantes y... Y no estuve en algunos partidos importantes. Contra Maratón creo que no estuve ni con Motawan el primer partido. Y me iba yo como a los lugares así de... Porque mi cabeza estaba... O sea, no estaba tranquilo. Pero me iba así como a los bares. Iba ahí solo por escuchar música, por salirme de todo. Y la gente me preguntaba, ¿y qué haces aquí? Y gente españolista llegaba y me decía, ¡Ey! ¿Cómo estás? ¿Qué haces aquí solo? Pues yo sentado, nacía solo. No, no, yo me ando relajando un poco. Quiero salirme de él. Y me dijo, no te preocupes. En la final vas a meter el gol del campeonato. Y yo me fui con eso. Todos los días que me lo decían, me fui con eso a la casa. Y incluso cuando Eddy falla la de cabeza, yo lo único que dije fue... Como quede, donde quede, la voy a meter yo. ¿Eddy Hernández jugando para Motawan? Jugando para Motawan. Que pudo ser el... El 3 a 0. El 3 a 0. En la ida, España había ganado 2 a 0. 2 a 0. Entonces, vi esa jugada cuando vi que la falló, porque Eddy, un jugador que cabecea bien. Dije, yo, ¿cómo me quede? Igual con estas palabras dije, señor, si vas a hacer que las cosas pasen como la gente me lo dijo, es el momento. O sea, que tenías presente cada frase que la gente te dijo. Pero ese partido están perdiéndolo y estás en la banca. ¿Qué estás pensando entonces? No, yo estoy pegándole hasta el... Al concreto, ahí en la banca. El vidrio ese que tiene el estadio. Y gritándole, gritándole a Tato, que hasta voy a agarrar fuego aquí, le decía yo. Y agarrándome con el, que a qué hora me vas a meter y con ganas de entrar. ¿Le decía eso? ¿Le decía eso? A qué hora me vas a meter y le pegaba el vidrio, yo enojado, no quería ni calentar. Pero ya estaba calentando. ¿Y qué te decía Tato? ¿Qué te decía Tato? Y él, no, 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 no me hacía caso. Y solo Rodrigo, el preparador físico, él me decía, calmate que vas a entrar, que no sé qué. Y cuando voy para adentro, él me dice, dale. ¿Qué te dijo Tato? Dale que la vas a clavar. ¿Una más? Y entré ahí, el centro de Joe, y me paré justo en medio de los dos, de Henry y de Pablo. Y de Pablo Montes. ¿Pero hubo algún contacto visual entre Joe y vos? ¿Habían trabajado esa jugada? Hicimos un gol, el primero fue, sí, hicimos un gol contra Maratona, sí. Él mandó el centro y yo salí como al punto penal y desde ahí hice el gol. ¿Cuál es el mejor perfil tuyo? ¿Sobre la derecha o sobre la izquierda? Eh, izquierda. ¿Sobre tu izquierda? Sí, así, que la bola venga aquí. ¿Y ese fue? Así. A la derecha. Pero fue muy raro. O sea, el centro viene y yo veo que sí, la pelota viene y veo que ya se me pasa. Casi girás en el aire. O sea, casi la venía. Yo ya no tengo fuerzas para hacer así con la frente. Sí, te desperfilás. Porque el centro también no es desde el costado, no es un mini tiro de aquí. Ajá. Sí. Entonces mi... ¿Qué vas pensando ahí? O sea, ¿qué pasa por la mente de alguien que en ese momento sabe que le ha dado un título al España? Esperaba escuchar el pito y me imaginaba el INI así. Ah, ¿por qué? Pero dije, yo no voy a volver a ver y cuando miré que Alan Varga venía aquí y él estaba viendo para allá y... Ah, supusiste que podía estar en posición adelantada. Sí, porque yo arranqué en frente de Henry. Hice así, pero Montes se me adelantó. Y no, que no pite. Cuando no... De ahí lo celebré con todo. Oíme, pero... Tenías más... Es decir, vos sabías el tiro de Joe. Lo tienes calculado más o menos. Va corta, va larga. Te da por ahí un feeling de saber dónde puede caer la pelota. Sí, eso intuí que... Digo yo, mejor me voy a meter en medio de los dos centrales porque capaz la va a tirar ahí donde están los grandes. Y me paré en frente de Henry y me acuerdo que antes de que pateara, medio lo empujé y entonces me quedó el... El pasillo. Ajá. Y cuando vi que la pelota ya... Yo ya no podía como hacer como... Ponerle fuerza así porque el centro iba muy... Entonces dije, voy a girar y le voy a pegar con la parte de atrás de la cabeza. Ajá. Y no vi el gol cuando cabeceé hasta que di todo el giro. ¿Ya viste la pelota adentro? Y la pelota adentro ahí. Ok. ¿Y Fual qué dijo? ¿Qué tal lo encontraste? ¿El Tato qué te comentó? ¿Después qué pasa todo y empiezan las felicitaciones individuales? No, contento. Todo el mundo contento. Después de la pausa, cuando regresemos, la actualidad y también tenés un episodio que es con la selección nacional también. Formaste parte de ella para Rusia 2018. Cuando regresemos de la publicidad. Volvemos aquí a Compinear, Chacón. No se complique con el dolor. Tome Aliviol Forte, la pastilla que pega más fuerte. Y si quiere aliviar la tensión, tome Aliviol Flex. Bote el estrés con Aliviol Flex. Ahorro en el mejor banco. Por eso tengo la mejor tasa de interés, la mejor banca digital y acumulo puntos con mi cuenta de ahorro. Disfruta más. Ahorre. Abre tu cuenta hoy en el app o en agencia ficosa en todo el país. Tu paso por la selección fue bastante corto, breve. Si te pregunto, ¿qué recuerdos tienes, positivo o no tan positivo? Positivo y no positivo, pero sí agradezco y creo que fue el profe Pinto que me dio la oportunidad de ir a la selección. Y con él aprendí muchas cosas, muchas cosas porque sí es un buen entrenador. Y pero quedé así como con ganas de que quise hacer un gol. Quise celebrar un buen triunfo. O sea, muchas cosas pues que quedé con esas ganas. Pero me gustó estar en la selección. O sea, era lo que yo soñé. O sea, era lo que yo quería. Porque cuando estuve en Choloma se me iba la oportunidad de estar en la SU-21. Pero creo que eso era en junio y yo cumplía 22. Entonces desapareció. Estaban trabajando conmigo. El profe Mayorga me decía, te voy a mandar a la SU-21, te voy a mandar. Y yo emocionado porque yo no tuve procesos de selección de menores. O sea, yo llegué al fútbol a los 20 años jugando de Liga Mayor a Primera División de un solo. O sea, no tuve eso. Y Pinto una vez me lo dijo. O sea, lo que te ha afectado es que no tuviste los procesos que otros jugadores han tenido. Y capaz sea eso o capaz la madurez que te falta. Entonces, pero lo disfruté. O sea, fue algo bonito. Y cuando me dijeron que no podía estar en la SU-21, mi mentalidad fue la Mayor. Sea como sea, voy a llegar a la Mayor. Y tú diste a la puerta de un Mundial. Porque al final la selección se queda a un paso, ¿no? Con el repechaje incluso. Y ahora, Ángel, este momento, ¿cómo lo defines lo que ahora estás viviendo? Lo defino como una revancha. O sea, una posibilidad que estoy buscando. No te lo niego. Desde que llegué a España he querido volver a la selección. O sea, tener esa oportunidad otra vez. Y no se ha dado, pero tampoco he bajado los brazos. Ni he dejado de pensar en eso. O sea, hoy me he enfocado en eso. O sea, quiero estar en la selección. O sea, soy sincero. Quiero estar en la selección. Y sé que trabajando bien de la manera como vengo lo puedo lograr. Igual, o sea, estoy con el equipo. O sea, estoy haciendo un buen trabajo. Y eso me llena también. Porque me voy a atrever a decirlo, pero sería lindo. Ser campeón con el vida también. O sea, es algo que tampoco me lo... Te lo niegas. Me lo voy a quitar de la cabeza. No me lo voy a negar. Y se lo transmito a toda la afición de Seiba, a mis compañeros. Que tenemos un gran equipo. Que tenemos una gran directiva. Un gran cuerpo técnico. Y sabemos que somos capaces de poder lograrlo. Cuando me dices, cuando me hablas de revancha. Y cuando repaso lo que hemos platicado. Y me decías, me iba a los bares a pensar. Solo mi mamá sabe lo que pasé. ¿Qué es lo que pasaste? Es decir, ¿por qué revancha? Mucha falta de confianza hacia mí. De lo que hablábamos, que me mandaron... Un momento me mandaron a jugar en reserva. Y tampoco me comporté como... Como un enojado. O en el que no voy a ir. Simplemente dije, ok. Está bien. Yo voy y juego. No me importa dónde me mandé. Voy a ir. Y me acuerdo que ese día me dijeron... Tienes que hacer dos goles por lo menos. Yo voy a hacer lo que yo tenga que hacer. El entrenador de reserva me dijo... Ángel, quiero pedirle algo. ¿Qué pasó? Necesito que me ayude en este partido. ¿Pero por qué me dice eso? Le digo, si usted sabe que yo soy serio en todo. Sí, porque es que... Unos jugadores vienen de primera. Y no vienen. Y vienen solo a quitarle el puesto al muchachito que quiere jugar. Y no, no ayuda. Entonces, no, profe. No se preocupe que yo vengo a hacer mi trabajo. Como que yo esté en primera. Y ese día jugamos en la sede. Y ganamos 4 a 1. Anotando yo los cuatro goles. Y... Esa fue una de las cosas que... O sea... No bajé los brazos en ningún momento. Ni me puse a... A ser rebelde, ni nada. Partidos importantes que no jugaba. Que... Que quise estar. Y que... Trabajaba para estar. Por lo menos... Por ejemplo, la semifinal. O sea... O sea, el primer partido de la final. No lo jugué. Lo estuve viendo desde arriba. De la grada. No estuve ni en el banquillo. Un partido contra maratón. Un clásico. Tampoco lo jugué. Y... Como te digo, lloraba, oraba. Solo yo sabía lo que pasaba. Mi mamá conmigo. Mi familia. Y... Muchas cosas. Muchas cosas. Pero nunca dejé de pensar en que podía salir adelante. Y hoy... Y hoy... Tu nueva casa. El vida... Lo que te ofreció el vida hoy... Es lo que te tiene... En el momento en que estás. O el... O tú... Estuviste antes... Es decir... Vamos a ver si replanteo la... La situación. Lo que hoy vives es consecuencia de la... Del aprecio que te ha dado el vida. O realmente son patrones... Porque siento que... Tengo la impresión que... Tus... Tus buenos momentos... Están asociados al estímulo. Al... 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 Al afecto. Al hacerte creer. Al hacerte... Sentir importante. Sí. Como que eso estimula un poco tu... Tu talento. Creo que en todo... En toda persona. Eso es importante. Y... Y sí. Este... Cuando me llamaron del vida... Tenía propuesta del maratón. Y fui... Al maratón primero. A reunión con maratón. Luego... Reunión con el vida. Y dije... El vida me va... Me gusta porque... O sea... Es un equipo que me va a hacer jugar. Siento que... Que... Que puedo jugar ahí. Maratón también. O sea... Miraba... Miraba... Escasez de delanteros... Y algunos delanteros que se iban. Y miraba una buena posibilidad también. Maratón. O sea... Nunca lo descarté. Pero tomé la decisión. Incluso hablé con mi mamá. Miraba... Mira... Mira... Esto y esto. Hijo... Vete a ese equipo que siento que... Que eso es. Mi hermana decía que soñaba conmigo. Que... Que remendaba con un hilo rojo y que no sé qué. Y me fui por ahí. Voy con el vida. Y me fui al vida. Creo que el primer torneo fue parte de adaptación. Y... Y creo que ahora tenemos un... Bueno, no creo. O sea... Tenemos un grupo que... Que estamos trabajando todos juntos. Algo que el profe ha creado. Es la confianza que le ha dado a cada uno de los jugadores. Eso es importante. La que me ha dado a mí. ¿Particularmente sientes que hay un enfoque especial? Sí. Todo el mundo se ríe. Porque en cada jugada que está... Que fallo un entreno. Siempre está regañándome. Te jeda, te jeda. Entonces... Eso es importante para mí. Que me estén diciendo que puedo, que puedo, que puedo. Que puedo dar más. Que tengo que querer más. Eso es importante. Porque eso es parte de la... De la confianza que te dan. ¿Qué trabajas particularmente? Es decir... Aquí vemos... Siempre el juego aéreo ha sido muy bueno. El remate por derecha, por izquierda. ¿Es otro de los que se queda después del entrenamiento o no? Esto no es una costumbre en el futbolista hondureño. Yo pienso que... Que cuando estás en el entrenamiento tienes que aprovecharlo al máximo. O sea... No puedes estar... En un entrenamiento bromeando o desperdiciarlo. O sea... Tienes que estar... Concentrado en lo que el profe te pide. Que hagas en el entreno. Porque eso se va a dar en el partido. Y... Y eso ha sido parte de lo que he venido logrando. ¿Qué movimiento los que vemos también ahí, Ángel? Este... Como en tus momentos que me decías en el Honduras Progreso. Que rompías la línea ahí. Y... ¿Esa definición la trabajas? Sí. Trabajamos bastante definición. Todos, no solo yo. Todos. ¿Quién es tu socio en el equipo, en la cancha? ¿Hay uno especial? ¿Uno... Ficha y palma. Ficha y palma. Sí. ¿Miradas, movimientos, gestos? ¿Ya sabes dónde vas? Chabasco, flecha... Es que todos. Porque como... Como te digo. Cuando trabajan para... Trabajan para... Para uno, el compañero. Eso es importante. Porque si ves, no... No recibo pases solo de uno. A todos. ¿Y qué te dice el profe? ¿Tienes que evitar el área? ¿Salir? ¿Entrar? ¿O no salgas mucho? No lo voy a decir porque... No, no, no. Seguro ya te tienen analizado. Son movimientos de todos. Se conocen entre... Pero sí. Entre todos. Que esté ahí, que me mueva, que... Y que no falle. Pero alguna vez se falla, pero no hay reclamo, ¿no? Sí. Mientras entrenes... Sí, reclamo... Yo mismo me hago reclamos porque hay jugadas que no... No me las permito fallar, pero bueno, en el fútbol se falla y se... Como las dos que me quedaron en progreso. Tuvieron que hacer goles las dos, pero... Y la ciudad, ¿qué tal? Elegí el vida también. Es como dicen, la novia de Honduras. Sí, muy bonito. O sea, elegí el vida también porque algo que disfruto mucho es la playa. Y siempre en las tardes, o sea, no todas las tardes, pero hay momentos que me voy y eso me relaja. Me tranquiliza, o sea... Qué bueno, qué bueno. Pausa comercial. Ángel Tejeda, regresamos aquí a Compina de Chacón. La nueva sanadora Ultra. Elimina los hongos en solo cinco días o menos. Sanadora, ultra potente, ultra efectiva. Dígale adiós a los hongos con la nueva sanadora Ultra. Búsquela en la farmacia de su preferencia. Exija su sanadora Ultra. Bueno, hemos hecho un viaje al cabo de todo el tiempo de tu carrera futbolística, que es cerca de 10 años. Sí. Más o menos, ¿no? Sí. Quisiera hablar ahora un poquito de Ángel y de tu madre, de tu familia. ¿Cuántos hijos son en casa? De mamá y papá somos tres. ¿Tres? ¿Tú eres el mayor o...? Está mi hermana la mayor, Gabriela. ¿Gabriela? Gabriela Tejeda. ¿Gabriela Tejeda? ¿Ángel Tejeda ahí? Estefany Tejeda. Y está mi otro hermano, que solo es hijo de mamá, Julián. Julián, ¿el menor? El menor. ¿Y juegan los varones? Además de... Él vive en Estados Unidos y le gusta el baloncesto. ¿Ella es...? Ella es mi mamá. ¿Ella es tu madre? Ajá. Está muy joven, muy guapa. ¿De verdad? ¿Es tu... ¿Qué? ¿Tu media naranja en tu vida? ¿O...? Todo, para mí, todo. Todo, mamá. Sí. Pregunta, apoyo, consuelo, consejo. Antes del partido, ahorita, que hice los tres. Pégale como esos grandes, como Messi, como Cristiano, donde la agarré. Ellos le pegan, donde sea, le agarran, le pegan y hacen goles. Sí. Y me fui con eso del partido. Y... Ella siempre está, en todos los momentos, está diciéndome algo. Siempre está pendiente. Sí. Qué bien. ¿Y tus hermanos qué hacen? ¿Tu hermana? Mi hermana vive en Zacatales, la mayor. Vive con mis dos sobrinos. Mi hermana, la pequeña, vive en El Progreso. Con mis esposos y su hijo, mi sobrino también. Y trabajan. Ya. ¿Cómo la pasaste con Eta y Ota? Bien y mal. Bueno, no tan bien, ¿no? Quizá bien. Esta imagen, por ejemplo, Ángel, ¿qué representa? Aprendí mucho ahí, en ese día. Bueno, fueron tres días, creo que estoy muy... Y el país necesita demasiado, o sea, demasiada ayuda. Yo ahí estaba en... Como que está en el Clarion. Ahí donde estoy. O sea, esa era una zona segura y cómoda y buena. Buena. Me estás queriendo decir. A como estaba. A como estaba. A como estaba cuando yo salí. O sea, cuando fui a ver los demás. ¿Tu casa se llenó de agua hasta dónde? Sí, hasta arriba, a la ventana. ¿Hasta la ventana? Sí. ¿Perdieron... Todo. Todo, todo lo de adentro, lleno de lodo y agua. O como nada, 10 pulgadas de lodo. ¿No tuvieron tiempo de salir? Sí. ¿De sacar cosas? Sí. ¿Con los avisos o las alertas? Sí, hubieron. Hubieron posibilidades de salir. Pero toda la gente ahí se confió. Porque para el Mish, subió como tres bloques, nada más el agua. O sea, nadie se imaginaba todo lo que pasó. Por eso mucha gente se confió. Y... ¿Perdiste algún amigo? No, gracias a Dios, no. De mis amigos, no. Pero sí vi mucha gente llorando, preguntando por sus familiares. Eso fue lo que más me... Es duro eso. Sí. Es fuerte. ¿Qué pensabas ahí? Ese fue el primer día. Eran las... 10 o 11 de la mañana. Y teníamos una familia de... Papá y mamá. Tres hijos. Uno de... 14, 13. Y una de 7. La trabajadora. Y... Dos niñas. Uno de un año y la otra de dos. Y mirábamos el agua que subía, subía, subía. Y asustados. Luego, el sol ya nos tenía... Sofocados. Me tocó bajarme con el agua... Arriba ya de... Del pecho. Para ayudarles a ellos a hacer una... Creo que ahí se ve el tubo ese donde... Puse una carpa ahí para que ellos se... Se protegieran. Se protegieran del sol. Y luego llegó la noche. No llegaron las ayudas. Llegó un helicóptero, pero llegó sin... Sin nada. Sin arnés, sin nada. Quería aterrizar ahí en la... En la planchita. Qué chiste. Y pasamos la noche ahí y dormí. Ahí no estoy sentado, ahí dormí. Y... Tuvimos que buscar cobija, almohada, todo lo que está... Lo que quedó seco, arriba de los... Clóset. Lo tuve que ir a sacar a medianoche. Pero... Pero... Sí. Tuve feo. ¿Sabes que desde afuera se dice gran campaña en la del Vida, pero el que va a ser campeón vive en otro lado? Es lo que normalmente se dice. Pero que el Vida va a ser campeón es una apuesta que pueden tenerla más ustedes que los de afuera. O creerla a ustedes y menos los de afuera. Bueno, como... Cada cabeza es un mundo. De acuerdo. Y en mi cabeza está eso. Y en la cabeza de ellos está lo que dicen. Está bien. Ángel, muchas gracias y muy complacido de tener esta conversación con vos, de verdad. Igual, muchas gracias. Te deseo mucho éxito. Bueno. Ángel Tejeda con nosotros aquí en Compina de Chacón. Gracias por su atención. Gracias por ver el video.